This party's getting crazy Yeah, let's rock Tengo, tengo miedo ¿Tienes miedo? Me van a asustar los gritos de la María Ahí está Más miedo Le va a dar a niños Vale, mire, fijaos Para explicarlo Cómo consiste el juego voy a jugar yo primero Pero voy a jugar, nada Simplemente entrar y ver un poquito cómo es, ¿vale? Para explicaros rápidamente De forma tutorial Bueno, claro, claro, esos dos Concentrado Concentraciones Me tenéis que ayudar Vale, vale Se ha roto algo, he escuchado, ¿eh? Encima con exigencia la joven y esta, ¿eh? Que te ha escuchado que se ha roto algo, yo no he escuchado nada Sí, sí, se ha roto algo, sí Roto un cristal Esto no toco nada, ¿no, de aquí? Que leal sea también para hacerme realista, te dice No te leo a ti No te leo a ti, no te Me quedas mal Ya no tienes que hacer nada Bueno Ahora mismo sale y ve que... Mira que ha pasado O sea, me tengo que poner resfriación líquida A esta puerta, ¿qué? No vale a cabo que te prendes PC, ¿eh? Esa es por si te... Esa puerta es para irse al parque ¿Ahí me al parque? Esa puerta es para nada, haría yo que sé Madre Te cuida a olvidarte, vendita a tu te Te cuida a los cobardes De toda la vida Lo mismo de repente en una quina y un niño Es que, cállate No me diga nada porque no vuelvo a jugar ¿Tú lo sabías anoche? Joder Anda ¿Qué pasa? Eso está doblado ¿Más esto nada más? Espérate, está un poco... Sí, está un poco destrozado Qué susto, qué susto por mi padre Le doy una ducha al PC Mira, no es mala idea Tengo ahí agua fresquita Los hidratantes van para las niñas también, ¿eh? ¿Lo de las puntos van para María? Si te fijas los muñecos Conforme tú te giras la cámara Ellos te van mirando todos Qué buen dato Muy necesario Esto está... Está ahí... Con un poco Ahí... Ahí hubieran pegado en tiro Ese... Ese cuadro tenía... Tenía que estar así Al revés ¿Qué? No, te he pedido que te peines Yo... Yo no soy el protagonista de hoy Yo no puedo hacer nada Yo he ido a esa aquí en mi camita ¿Qué miedo por mi madre? ¿Qué miedo por mi madre? ¿Pero qué hago? Vuelvo, ¿no? Vuelvo, ¿no? Vuelvo, ¿no? Vuelvo... No sé... No sé... ¿Tienes calor? Mira, esto te ayudará Toma ¿Ella te quiere que estoy de la temaría? Es que tiene calor No estoy dando nada Vamos a ver... Cállate, coño Cállate O sea... A él me gusta la organización ¿Qué es? Vamos a concentrar No es que se me va... Se me va a hablar No lo... Para todos lados Vamos, wey Cállate Este chaval Ha gastado 500 puntos Para que te desgrane, niña 500 puntos de 50 y pico mil que tengo De verdad Y no te lo he gastado 350 para que te peines Mira, vos fresquita La acabo de echar yo ahí, eh Y yo que soy No me gusta ni beber de las botellas estas Vamos a borrar Como metal, ¿no? Toma, cierro nada No puedo Vamos a ver ¿Eh? ¿Pero el problema está dormiendo? Para que vean Que de vez en cuando traigo WIFO al canal, eh Vale No tengo novia, pero mira, tengo el mal Ya está Vamos a ver Esa muchacha Vamos a ver No le gusta la organización Es sospechoso ¿Seguro? Pues ya ver ¿Está sospechoso? ¿Por qué está todo sospechoso? No le gusta la organización Es sospechoso Si cuando volvamos a esta puerta Es más sospechoso Enemigo Ivy Que es la que estaba ahí ¿Eh? Eh... con el... Esto... El boquete O sea, no la tallemos Venga Esta está allá Esta ya Esta ya Esta ya Venga Esta también Este no porque no le gusta la organización por el momento no quiero excusa de vivirme tú me tienes que ayudar entonces solo miro tú también tú también pero él se está quedando tú no a los que le gusta la organización o los que no le gusta a las que le gusta a qué tonta no soy o sea creo que están los que le gusta porque está todo desordenado por ella por favor necesito ayuda le gusta a ver ya me siría sí ya más lío le gusta la caliza este es el más se queda abastía este también se tiene un hombre muy violento no pasa la pasarela este no dime por esa de tu y ya esté si brenda está viendo el directo lo que me lo diga ella a dormir está bien no nos hemos quitado unos cuantos seguro ha echado el pestillo que si echar el pestillo si lo he echado si lo he echado ha escuchado un cristal ay te lo juro ya es de lanzar te lo juro ya es de lanzar todo qué fue qué fue qué fue qué panadero cállate y le gusta la música vamos a ver puedo encender a la luz por favor que estoy mirando nerviosa está bien encontrada así cállate gaspa vamos a ver ay qué susto en esta cama no me he hecho yo ni la fiesta que me miedo irme qué qué miedo lo hice de tu amiga Estrellita y esta muñeca ¿quién es? cada uno de la misma pasilla de la derecha y porque está fuera no entiendo ¿Qué significa? que fuera darme sacada a traición esta es buena es visto es visto 100% Víctor vale bueno que encendemos la tele ponen la tele ya no puedo tomar nada no puedes coger que si la puedo coger No No lo puedo Pero en el site te están escribiendo Vamos a ver, es que no puedo estar todo Es que no puedo, a ver La nevera se ha escapado ¿Y qué tenías que decirle a Ed? ¿Estás de acuerdo? El gaspao ni filtro Vamos a ver, ya está, no puedo hacer más nada ¿Seguro? He encendido la luz, la nevera no puedo hacer nada He encendido la luz, he encendido la tele ¿Qué más puedes encender? La música ya está Yo puedo abrir alguna Y mira casi el ejemplo que te he puesto antes ¿Eh? El ejemplo que te he puesto antes precisamente jugando Te decía, esto lo puedes encender Ya me ha dicho, ¿ustedes acordáis? Yo es que no estaba Las pasas son excusas Porque a los chavales les puede gustar la tele Le puede gustar la luz Le puede gustar algo más La música ¿Ya ha puesto la música antes? ¿Seguro? Sí, se ha quedado encendida Es que tú no estás de esto Vale, ya está Ah, pues ya te ha puesto la música Este chaval es muy monto ¿Ha visto? Vale, pues Flora está afuera Y aquí está este daño de quién? De Víctor De Víctor De Víctor y... De Víctor Y... Y bueno, está la Víctor Ahí, ahí Y la... Y Víctor Y Víctor Y Flora ¿Seguro? No, Flora... Flora es sospechosa Flora es Buencha Vale, pues ya tiene información Pero Flora es... Lo que más te ha salido, vale Esto no lo puedo cerrar O se ha salido ella O la ha sacado la tendencia O la han sacado Vale, no sé qué conclusión llega Vámonos Una de las dos opciones... Pensa, confía Yo confío ¿El pestillo? Sí, sí Hazan cosas Si no es el pestillo Sí Está acompañada De tres chavales Que juegan videojuego todos los días A ver si sos capaz de ayudarte Muy bien, venga ¿Qué hacemos? Esta Bueno, tengo que dormirme No Primero, ¿por qué? A ver qué pone Con información que acaba de conseguir Esta no se puede hacer nada Pero... Cállate, momento Uff, este muchacho A esta le gusta la mamá La música Entonces Sospechosa Pero Víctor se ha disparado Es amiga de Víctor ¿Le gusta mover a otro? Es amiga de Víctor Entonces lo haría el año Víctor ¿No? Le gusta mover a otro Pero... Estaba la flor Que está movida A lo mejor Es amiga de Víctor Pero se han peleado Te quiero decir Pues claro Yo la de Ada A ver Vale Enemigo Víctor Evi Amigo Flora Vale, esta... ¿Dónde se queda? También le gusta mover a otro Y la música Le gusta también mover a otro Esta es la luz Amigo Váquez Que no te quiere... No Amigo Dolly Flora Amo a Ivi Odia Víctor Ya, pero... Y de Ivi Y Flora Pues a mí Lo menos Le gusta mover a otro También La música Y la producción Todo también se queda Esta es la... Cuidado Vale Venga Esta A ver La música Moverse Moverse A otro A todo el mundo Le gusta mover a otro Es que no me joda A todo el mundo Le gusta mover a otro ¿De qué vale eso? Es que no, no fue Odi a Imi Y ha visto Y eso me ha visto Todo el mundo Odi a Víctor Es que vamos mal A ver Pues ya está Y también le gusta moverse Ok Para dar ningún susto Cállate A ver Axe El traidor No nos estábamos fijando Los nombres Bueno, claro Hombre Le cae bien visto ¿Qué es lo que pasa? Eh... Eivi Ama O sea que esta yo diría Y a Flora Ama Flora ¿Esta lo tasha o no? Yo este por el que daba Vale Sí Y si lo tasha ¿Qué pasa? ¿Que puede ser Quick Pablo o qué? Que no No, eso es No, eso es Ah, yo no Va, a ver A ver Mi enemigo de Víctor Ama A Lucy Y de Imi no comenta nada Uff Bastian lo tasha No, este no es ¿Por qué? No, este le gusta mover a otros Este es bueno ¿Le gusta la música? Ti, 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 ti ¿Qué? 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 ¿La tele estaba encendía o va a parar? La dejamos de encender Eso Hay que dormir Hay que dormir Tienes muchas horas, eh Hasta las 8 Por eso Tranquilo Tranquilo Que nosotros somos súper inteligentes Demasiado inteligente Ya estoy ¿Qué pasa? Esta no Esta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver Eh, ya esté Hemos encendido la tele Pero tenemos que dormir Para saber si le gusta o no Entonces Estamos viendo Estaban disparados Eh Bueno, disparados ¿Has visto? Víctor Ivi Y Flora estaban afuera Y Flora La Flora la han sacado Están fuentes Ah, están fuera de la vitrina Sí, fuera Mira a Flora No, espérate Que voy por orden Este ¿Este qué hacemos? Este Yo lo tachaba Este no Odia a Víctor, eh Ya, bueno Es que ¿Quién no odia a Víctor? Es que claro Es que es un personaje Que para todos A ver El copito Odia a Víctor Odia a Víctor A Flora Es que De Ivi nadie dice nada Le gusta Le gusta mover a otro O todos A todo el mundo le gusta mover a otro Venga a Víctor A ver Mira, a Víctor le gusta No le gusta mover a otro A Víctor Entonces a Víctor no es Nada Y además estaba Bueno, y Flora ¿Dónde está? Flora está tachada ¿Está tachada? De antes, ¿no? Le gusta la organización O sea, le gusta Sí ¿La destachamos? ¿Se puede destachar? No, no, no No, te ganas Pero está Pero la estamos vigilando La otra es buena Vale Venga, vale ¡Uy! ¿Qué? Me parece que viene el susto Que tenga cuidado Coño Se están moviendo por ahí Algo se mueve Pasitos Tiqui, tiqui, tiqui Las niñas pollas Por favor ¿Qué? No estoy preparada A ver Venga ¿Y en la pizarra de atrapa qué? Por ahí en la mesa ¿La ves? ¿Qué pizarra? A la izquierda No, no, no Eso es para conseguir una cosa ¿Qué dices tú, Yache? Nada, nada Estaba hablando con mi primo A ver ¿Qué más? Esa cruza al revés No me gusta A mí tampoco ¡Ay, que lo la pique! ¡Ay, que la cagué, güey! A desperdición La cagué No pasa nada Nada El pestillo seguía puesto, ¿no? Pues ya está No pasa nada Eso es porque vamos sobrados A ver, nos quedan Tres, cuatro, cinco Siete sospechosos Yo creo que incluso al bolero lo acertamos No me gusta esta puerta Hay que echarle aceite Estoy nerviosa, ¿eh? Me va a asustar A ver La tele sigue encendida La música está puesta ¡Ay! ¡Ay! ¿No? Es que son todos iguales Porque me persigue O sea, le gusta la tele Vale, venga, a ver La luz está encendida Y la música también La luz está encendida ¡Ay, que son dos! Vale, a ver Concentración Esta afuera Flora Y luz, sí Y luz, sí La música te puede quitar, por favor Sí Sí Ay, por favor A ver Pero hiciera lo mejor La actividad de apuesta No me va a la siguiente noche La quita Bueno, me va a apetecer Quitarla de la siguiente noche Y está haciendo esto Para hacerte un paripe A ver Que no me venga Con tus juegos mentales No, te estoy ayudando A ver Sí Claro, cojones Espera un momento Eh Están nuevas Están muñecas No las he visto yo Qué guapa, ¿no? Espera un poco de ver Es para Aurori Eh A ver ¿Y cómo sabes Que se te va a tomar En el que? No sé El té Está ahí Porque sí En plan El té ¿Cómo sabes Que estás tomando el té? ¿Pero qué té? Por ejemplo Hay una vez que pone Toma el té con los amigos Toma el té con los enemigos Sí Ah, sí Claro Sí Ah ¿Qué tal? ¿Dónde toman el té? Disparado está lo mismo, ¿no? Bueno, disparado con el boquet ese Ah, me quité No se va a arreglar Hasta ahí vi Ah, ahí vi Y yo me refiero Si hay alguno nuevo Tonto Y visto Vale Sí, de momento igual Pues es que yo no sé Si puedo hacer algo con Y la luz estaba encendida, ¿no? Sí Sí, sí Con esto no puedo hacer nada Y el desorden sigue estando O sea, está todo pastazo arriba Solo puede entrar todo en el R2, ¿eh? Sí, le estoy dando al R2 todo el rato Y para qué quiero abrir la vitrina, te quiero decir Qué mal ruido es eso Mira, aquí hay que echar la cita a todos los lados Pues yo, eh Puto muñeco de polla No se cierra Estoy pasando la calor Estos son los nervios Tiene sed Es que lo que desprende, tío Eh, ¿qué hago? Es que no puedo hacer nada más Deja la música puesta y vete Yo qué sé Pues me voy Eh Se ha quitado Se ha quitado la música, ¿no? Que te he tratado otra vez, toma Que se ha quitado la música No me digáis eso, por favor Que no quiero entrar otra vez Sí, sí Se ha quitado la música No, yo no la he quitado Yo la he puesto, ¿eh? No, tú la has quitado No, yo la he puesto La has quitado La he quitado La he puesto ¿Puedo quitar la música por foto? De hecho, sí Sí, pero luego la he puesto Pero luego la he puesto Vamos a ver Tú estás aquí conmigo apoyándome Tú no estás aquí haciendo nada No, 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 no quiero saber nada Los niños me están apoyando Ábreme esto Que tengo que hidratarme Es o no El otro que se calle De verdad No tiene ni puta idea No tiene los cascos postornilados Ni se entera Y ahí está dando por culo Este gran hermano me está matando, ¿eh? ¿Qué te ha sudado de lado? ¿Qué es todo el espectador? Ahí creo que no sude tanto No tengo No, pues quítate de la camisa Y se te pone un Que me calles, hombre, tío Eso A ver, perfecta un poco Y no está viendo Venta el directo Que no pasa una corte Entra de nuevo De verdad, María Entra de nuevo Voy, voy, voy Entra de nuevo A la visión esa no A la de los puñetes Ah, vale, vale Perdón, perdón Pero cóndame, por favor Llegamos por ti en vivo Puedes correr Que puedo correr Claro, te lo he dicho antes Tienes que darlo cruzado Necesitaré correr No No te hace falta ningún huevo Cállate Pero falta las cosas Nada más rápido Ya la vamos a la puesta Está puesta Está puesta, está puesta Y porque se ha parado Antes de cerrar la puerta No, antes de cerrar la puerta No, antes de salir Sí, sí Se ha parado No sé qué ha pasado Un pasado cojo A ver A ver Le gusta la tele Flora y a Ivy Están fuera Ivy Fuera No le gusta la tele A Ivy la quitamos A Ivy la quitamos Vale De momento la música La han dejado puesta Sí La luz igual Y la televisión Y la tele A ver Enemigo de visto ¿Y de quién era el otro? Ivy Ivy Pues mira Lucy es una fuerte candidata La mano Pero Lucy es la que estaba afuera Encima No, no La que estaba afuera La que estaba afuera son Ivy O sea Ivy Y Flora Son las que estaban afuera Y a ver ¿Qué pone ahí? ¿Té con amigo solo? Sí Sí ¿Té con amigo? Y estaba Y estaba afuera ¿Es amigo de Flora? No, esta no está afuera ¿Quién estaba afuera? Estaba afuera Ivy Ivy y Flora ¿Esta? Esa y Flora Lucy es fuerte candidata ¿Y es amiga de ellas dos? ¿Y es amiga de ellas dos? Ah no No Es Es bien Es bien Yo me voy a ir a hacer cosas satánicas Os dejo Adiós Pues venga Venga Chao No tenéis miedo ¿Qué dice? ¿Qué dices? Villirme ¿Qué dices te con enemigos? Ya tienes dos cosas ¿Té con enemigos? No le gusta te con amigos Ah, le gusta te con enemigos Es verdad, sí Lucy es un poco Y el enemigo de Ivy Y de Victor O sea Es que estaba afuera Flora y Ivy Era un enemigo Y un amigo Entonces no No Pero no tenemos trabajo Y si está jugando con nosotras O sea, con nosotras Con nosotros, perdón Si está jugando con nosotras Además Se apoda la nerviosa Claro A ver todo Todo hay que hacer cuenta A ver Eh No le gusta te con amigos O sea, te con enemigos también Pero los enemigos O sea, los ha visto Enemigos es Amy, Maggie, Daisy y Ivy Ivy es otra de las que estaba afuera Y odia a Ivy Eso también También odia a Ivy Pero Flora Está ospesosa Sí, está ospesosa también Vale, a ver Y ama a Ivy Con, o sea Evie Evie Esta ama a Flora Ama a Flora Odia a Ivy Y enemigos bit Esta también Bueno, la tele le gusta Sí Y la luz como estaba apagada La luz No le gusta la luz Estaba encendida Encendida Estaba encendida Pues esa fue Vamos a quitar, ¿no? A esta no la hemos mirado Espérate La luz A esta le gusta la luz Y a esta también Y mover a otros A Zoe le gusta mover a otros Sí Le ha asustado A mi Canemari Que ha venido Hi Bitch, love you Y ya me ha asustado Me ha asustado A ver, no reírse No reírse Que yo no soy streamedesta A ver Este muchacho Bastión ¿No le gusta la película? Por lo cual Este Bueno Tampoco Sin embargo Le gusta todo lo demás Lo que estaba encendido En plan Mover a otros Luz Y la música Lo único que no le gusta Es la televisión Claro Es lo único Y lo del té con amigos Y el enemigo son Vistos Sí, pero los otros No los tienen Amigos Bill No Ama Ama a Ivy Y con I O sea La que estaba afuera Un resumen Caemari Vamos a ver ¿Cómo te explico? ¿Qué quieres? ¿Qué muñeco hace? Usted va a ir pensando Que se lo voy a explicar Esto a mi bestia A ver Estos son muñecos Todos Estos Y entonces Yo salgo de esta habitación Y llevo a la habitación Donde están los muñecos En plan En unas vitrinas Pero salta Que te veas No Ahora salimos Que es que Hay que hacer un esfuerzo Bueno total Y cuando llega a la habitación De los muñecos Pues algo está cambiado Entonces Pues yo que sé A lo mejor Yo he dejado la luz encendida Y si está la luz encendida Cuando yo llego otra vez Que he dormido Pues entonces Que al asesino Le gusta la luz O te está baileando O se está quedando conmigo Entonces hay que ir descartando Aquí según lo que le gusta Lo que no le gusta a cada uno Esto es como el gran hermano Pero de miedos El enemigo de cada uno La pareja No sé qué Según lo que había en la habitación Y pensar quién es el enemigo Hay que pensar mucho Quién es el enemigo Quién es el asesino Eso A ver por dónde irlo Este muchacho ¿A poco le gusta la luz? Pues lo quitamos Odia a... El de arriba ¿Qué pasa con el de arriba, Álvaro? Le gusta la luz Sí, le gusta Le gusta todo lo que más Menos la televisión La Zoe parece sospechosa Yo creo que va a estar Este también fuera, Monti Muy bien, Aspa Un hombre con decisión Confiamos en que no nos están engañando Vale, pues Y yo creo que están entre estos dos Entre estos dos Tienen cara de shunga Vale, pues vamos a dormir ¿Has cerrado con pestillo? Que sí Hay que ver, la paranoia Venga, vamos a salir No ha sonado nada esta vez No me gusta el Noctis Gamer No te ibas a hacer cosas anatánicas Pues lárgate Sí Y ya cae mal Y tengo el escarajo en la boca Me gusta Me gusta Vamos a ver La música está puesta Piensa que no estás sola Que no me asustes, gilipollas De verdad Mira la muñeca, tío Que susto, mírala Hay otra La luz está encendida otra vez Y este muchacho es Bill Bill Y la música igual Y Ivy Es el muchacho de los ojos tristes Claro Y la vitrina de Deichi está abierta Ah, bueno, no Es la que te has dejado abierta No, pues yo creo que la he cerrado No, de esta no la he dejado abierta Seguro, ¿no? Yo creo que el sospecho es Yo creo que el sospecho es hoy exterior Y menos verdad Vamos a escucharme, por favor Vamos a concentrarnos Esta vitrina yo me la he dejado abierta Porque yo creo que no A mí me suena que sí Pero como no podías cerrarlo Podéis lo he dejado Creo Es que no puedo cerrarla En real que no puedo cerrarla A ver Bueno No hay nada nuevo, ¿no? Que está este muchacho aquí No, que está ese fuera Y ha estado así A ver, hay los cristales Y otro doñao, ¿no? ¿Arrib? ¿Y Ivy? No, Ivy No, dos mil Y esto Ah, coño Ivy es la que está Ivy no estaba afuera Que no, chiquillo No Te estamos diciendo Es Lucy Es Lucy Ah, perdón 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 Ya me he digado Ya no sé qué más es Es que No, él me descansa Qué bueno Nos vamos ¿Qué hago? Es que no puedo hacer otra cosa Y se apagó ¿Qué? 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 No te pasamos a punto Porque creo que hemos descartado gente Por no ser amiga o amiga de Ivy No de Lucy Pero bueno, pero Kaemari, ¿tú me quieres o me odias? Dímelo ya Dímelo ya ¿Qué son? A ver ¿Qué? ¿Vuelvo o no vuelvo? ¿Vuelve o me vuelve? Vuelvo, vuelvo Afuera estaba aquí Pero cambiamos Cambiamos algo, ¿no? Pero que Ahora se ha apagado Yo he apagado la tele ¿Hacemos algo más, no? ¿O qué? Apaga la luz Apaga la luz A ver, sí Y deja la música Mira qué hora es Porque tenemos ocho horas Sí Perdón, mi guinme Es que es la verdad ¿Dónde? Mira la O Son las cuatro Ah, cuatro Vale, cuatro de ocho Estamos por la mitad Estamos bien Sí, estamos por la mitad Estamos bien A ver Por nada A él me gusta Este con enemigo Dímelo No odia a Vir Que estaba afuera Lucy ¿Quién más había afuera? Lucy Lucy Y Flora Y Flora Y Flora Que pedazo de amigos Lucy ahí no aparece A ningún lado Sí, ahora A las nueve Amigo de Flora Y si no es cierto ¿Qué pasa? Te matas ¿Te matas? ¿Mata? Te me pregunto Te pego un susto Te me digo No, en verdad En verdad ni te asustas A ver Si no me asustas Si no me asustas En ningún momento Puede que no sea la nerviosa ¿No? Yo te digo una cosa Estás teniendo una suerte Que flipas O sea En el juego Hay un 0,0 No sé cuánto por ciento De probabilidades De que te saque una partida Sin sustos Y llevas cuatro horas Y también Ha habido ningún susto Entonces Si no me asustas A lo mejor Tiene que ver con su personalidad También No sé Pero el susto De que te aparte el muñeco ¿No? No Ah, bueno Joder Estoy siendo demasiado mencionado En este directo No me asustas Aquí no habían disparado No me acuerdo Aquí no habían disparado No me asustas No me asustas No me asustas A Ibi Y a Víctor Sí Y las dos Puedes irte a dormir ¿Qué pasa? Espérate coño Que estamos pensando Estás dando demasiadas vueltas Sí, a Víctor Y a Ibi Y a Ibi Eso no me lo digo Sí Ah, sí coño Vale, pues venga Vamos a dormir Que se pone nervioso ¿Te ha puesto el pestillo? Que sí Se ha roto Se ha roto Se ha roto algo Se ha roto algo Si son muñecos de abólico Yo creo que un pestillo Les importa una mierda También te digo Pero está puesto Pero está puesto Por el otro lado No pueden abrir Creo que es un pestillo mágico ¿Va? Muy bien Está Tocando La música la había de Anzen Sí Sí Anda Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 al suelo Mira al suelo Escúchame Escúchame Que había acercinato Tenéis pistas Súper importantes Ahora mismo Silence Bueno, bueno, bueno Wow Max A Max Pero más que un coño Vamos a ver A ver A ver Por favor Cállate Aquí está todo el mundo afuera Esto es todo lo mismo Que estaban afuera Lucy, Bill Y vista afuera Y ahora sí que está afuera Ahora sí está afuera Flora No me mires Te están diciendo cosas a tu amiga Perdón Perdón Ay, ay, ay Carver Píllate un poco Los muñecos como nosotros en nuestro momento es Kizo Tú píselo El gozo está por cuatro euros en el chin A ver Supongamos Escúchame Esta muchacha Esta muchacha Está mirando seriamente A esta gente ¿Por qué? Le gusta A Rudy A Rudy Tiene que ser la novia O le gusta Pero, ¿y esta quién es? Aquí hay tres muchachos Es que no se sabe quién es Cada uno Porque puede ser Entonces Ibi Un momento Vela O Flora Un momento Están tomando el té Cuatro personas Y Flora está excluida Que es la que está allí Como veis Alguien Porque el amante Dice la Carmen Puede ser Puede ser Todo esto Como enemigo Todos los que hay aquí Esto que es Gran hermano Versión muñecos Es que yo me voy a tener que apuntar los nombres Porque ya se me están Olvidando A ver Esta muchacha No sabemos quién es Está mirando a Dolly y Rudy Dolly y Rudy Dolly y Rudy Vale La tele no No la No la Ese tío Pone silencio Le gustará el silencio Siempre Detrás tuya Y han matado a Max ¿Han matado a Max? Vale No sé Cuando los muñecos Tiene sangre Pregunto ¿Cuántos muñecos Tienen sangre? ¿Desde cuándo Los muñecos Tienen sangre? No lo sé Para allá A ver Hablarme Que no me entero ¿Cuántas calletas Matías? Para de Flora Una Flora Están vacíos Están vacíos Están vacíos A ver Una Dos ¿Qué juego hay? Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Vale Seis Si Max Está muerto Y cinco Y cinco Son los muñecos Que están fuera Vale Vale Y Flora Y Flora está fuera Y está excluida Está excluida Sí Lucy De los De los dos muñecos Que hay fuera Se están mirando Estos dos de aquí De la izquierda Se están mirando Y las otras dos Están de espaldas ¿Por qué? Este es quien es Este tiene Bill ¿No? Pues la de mazo muere Bill Bill y No sabemos quién es Están muñecos Pues ahora hay pieza A ver Tiene dos muñecos Os vais a acordar Porque yo no Pero En plan Miramos a quién Alguien que ame a Bill ¿Alguien qué? En plan De los que están vacíos Y esa persona Ama a Bill Y por eso le está mirando Es a mí Vale Es que hay que acordarnos De los nombres Ibi Lucy Vela Y Flora Flora no Flora no Porque la que está aquí El principio Ibi Lucy Y vela Bella Velafuad Vámonos ¿No? Es el Gaspar Incupable En verdad Pero no estáis listos Son dos muñecos suyos Que los controla él Desde aquí El pestillo El pestillo ¿Qué pasa si no lo hacía? ¿Qué pasa si no lo hacía? No lo hacía Yo lo haría abierto Nos mata El pestillo no es la fuerza Es que no vean La sensibilidad que tiene el niño En el joystick Es que no se puede configurar más Vale Mira de las dos Que tenemos Alguien odia a Max A ver Odia a Max Daisy No esta no Lucy no Lucy odia a Max Ah odia a Max Si es verdad Y el que estaba mirando cara a cara ¿No? Y Zoe no ¿No me la juego a que es Lucy? Es Lucy Nos la ahogamos Hemos venido a ahogar Para Aquí Aquí no queremos más pista Hemos venido a ahogar Espérate Ya se me ha olvidado todo Había Había una tía Había una muchacha Mirando a dos personas Vela era Yo creo Vela son Esta Enemigo Monty Max Es que no me acuerdo Quien es Amigos Amigos Ahí viene Mami Daisy Odia a Bill Benicida Un momento Quien estaba asesinado Se me ha olvidado Max Max Ivi, Lucy Y Vela Son Las que estaban sentadas En la mesa Tomando el té Ivi, Lucy y Vela Odia a Bill Vale Ponte El Lucy Vale Le gusta tomar el té Con enemigos Y sus enemigos Y son Bill Ivi Y Vela Hostia Pues ya está Odia a Max Y la ha matado Amigo de Flora Y Flora estaba excluida Pero es su pareja Pareja Max What the fuck Da igual Lo odia Lo odia Da igual Un asesinato Pasional Pasional Le gusta la música Claro Y sus amigos O sea Moverse Porque se ha movido Y uno de sus amigos Uno de sus amigos Es Flora Que es la que estaba excluida Y le dijo Tomarte con enemigos 10 segundos Exactamente No me escucha No me escucha Perdón 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 ¿Cómo se dice que es esta? Es esta ¿Cómo se dice que es esta? Tasha la que no me queda ¿Cómo se dice que es esta? Ya ¿Para cabo? O sea ¿Y ahora qué hago? ¿No te quedare Ningún sospechoso, hombre? ¿Que no? ¿Que es esta? 100% ¿Estamos seguros, gente? 100% 100% 100% Aquí hay un poliador extraño Que no estoy pillando ¿Cuánto 11 ve? Duérmete Vale, aquí hay un chipeo Que me estoy perdiendo A que me mata Como me mate A que me mata No, a ti que pasa Tienes que pasar a 8 o noche Ah, tiene que pasar por con el 8 o noche Vale Lo mismo pasa algo ahora Y cambia de opinión Vale Nada, ahora reafirmamos que es ella Es Lucy Además tiene cara psicóloga Venga, vámonos Venga, va Se viene el susto Ahora sí ¿Qué está pasando? Yo no entiendo nada, Vicenta ¿Tú tienes algo? No Tío, porque se están llamando a la puerta, tío Que alguien le abra A ver qué ha pasado ahora Bueno, lo que ha puesto de Silence No lo hemos analizado, eh Que le gusta el silencio Ah, no Nada, he visto una cosa Pero no lo he visto Está todo igual No, este está disparado Este no estaba Es verdad, Penny no estaba disparado Penny ¿De qué me sirve la vitrina? No sé, la verdad O sea, ¿y si abro la de él a la asesina? Ok, otra forma te detrás Para también la vitrina La asesina está fuera Para que esto me da aire Supongo yo que sé Métete ahí, zorra Que cuál es? Esta Vale La verdad Esta, esta Esta, esta Sí, sí Ah, y ha matado Un susto, eh Increíble, eh Claro Que ahí tengo el shippeo ¿Cómo, cómo? ¿Ha matado a Max por qué? ¿Porque se quería liar con este? Claro Claro Es verdad No vean luces, eh Lo de Silence O sea, a la muchacha le gusta el silencio, ¿no? ¿Hamos a mirar eso ahora? Cuando se le pone algo Bueno, yo qué sé Es que otra cosa Es que aquí pone La agonía Y aquí pone Siempre detrás tuya O sea, no sé Bueno, a lo mejor Bueno Vamos a Vamos a A volver Ahora sigue todo Sigue todo Todo La música, la música también La música Porque si quiere silencio La vamos a cabrear A ver qué pasa Verá tú A que me asusta por vuestra culpa El pechillo El pechillo Toca el piano también Por si a caso La mitad de asesinato De caso de asesinato famoso Son por trío amoroso fallido Cero duda Claro Pues sí Es que sí Es que no está Es infalible Vamos a ver A ver Penny Odia a Penny La sangre también le gusta Enemigos Sí Sí, enemigo Penny Enemigo Penny También Penny Así es verdad Pues ya está Lucy Nada, nada Cada vez se está haciendo más fuerte Se está confirmando Se está confirmando Ha habido un trío que no debería haber habido Y ha habido un asesinato pasional Nada, nada, es Lucy A dormir, María Venga, que está clarísimo Sí, no A mí no Sí, sí A dormir A dormir A dormir Sí Maldito seas Penny El hormito rico No ha pasado nada No ha escuchado nada ¿Y de qué pasa? Bueno, vamos a salir, a ver si hay algo Venga, va a pasar Vamos, salsa Siga, sí, salsa Hay que mirar cosas Yo qué sé Tío, pero lo están llamando a la puta ¿Por qué te ríen? De verdad Ningún susto, eh De momento No, de momento, no Es la última en la que salgo, te quiero decir Está tan sentido Sigue, sigue tan sentido Sigue tan sentido Está todo igual No, no, es ella, cien por cent Es Lucy No sé, ya Es Lucy, cien por cent Cien por cent Sí Volvemos Es que otra cosa Me toca el piano A lo mejor ahora sí que pasa algo Cuando tocas el piano No le gusta el piano El pestillo Pero que duermas el pestillo A ver qué pasa Te ha salido una parte sin susto O sea, que si no te ha salido ya ningún Qué fuerte Y me ha puesto a jugar a mí Pa' que me asustara Fíjate como es la vida No pasa nada Lo ha hecho otra No le gusta Bueno, sí Abrir cajas ¿Te gusta música? Vamos a ver Sí No le gusta abrir cajas Sí, pero no había nada abierto Ni nada Las cajas de los muñecos se consideran cajas O sea, donde vienen ellos La vitrina es esa, ¿no? Sí, pero no estaba ninguna abierta Me duermo Te estaba mirando fijamente Ay, por favor Se ha formado un chave Por favor ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? Hasta la última noche Pero una pregunta ¿Era ella? No, era un tío, ¿no? Solo quería hacer las cosaditas Que era una tía Creo que tenía coletas Era ese, era el Penny Por mi madre Me ha parecido ver Que tenía los pelos partidos Por la mitad En plan Las rayas medias Era Max Que ha vuelto desde la tumba Sí Pa' que le vende Ah, duerme Ya está, lo tenemos claro Pero es que el muñeco Que le ha aparecido ahí Y no parecía a Lucy Que da igual Si es el asesino Te mata El asesino no puede entrar Con el pestillo O sea, he visto un fantasma O he visto un asesino Ya me la juego a Lucy ¿Me duermo? Venga va a Lucy Es que todo pinta a ella Cállate, la juega ya Bueno, a ver, a ver A ver, a ver Cállate, que tengo el corazón en la boca Le bajas a los cascos ¡Bien! La hemos pillado La hemos pillado Claro Las cosas de amoríos De shipeos Y tríos Las llevamos bien Es demasiado fácil este video game Claro, claro ¿Qué? Es demasiado fácil David David Gallardo Se llama el tío Era difícil ¿Qué es difícil? ¿Por qué? Hombre, mira Difícil Comienza desde las seis de la noche ¡Hostia! ¿Dos horas solo? Tienes tres intentos Pregunta ¿Cuál es la necesidad? Hay tres dificultades Normal, difícil Y pesadilla Difícil Y te la de a ti Y pesadilla me pongo yo ¿Vale? Vale Pero espérate Que va un agua Un algo Todo el mundo Todo el mundo Concentrado Que tenemos dos horas O sea, dos veces Para irnos a la cama A ver Ok Se ha roto algo Me van a asustar Vamos Por cojones Hombre, te vas a poner un poquito Vamos a ver lo que ha pasado Vamos a ver lo que ha pasado ya Venga Se viene el susto ¡Hu! 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 Servido A ver ¿Qué tenemos ahí? Hombre Dime el susto Vale, la tele está entendida Que lo entendía Lo va a apagar Vale Y música apaga Vale Muerto Muerto La tele la que me enseñe de primera ¿Eh? Apaga la tele Eso ya es una pizca Apaga la tele, vale Sí, Cristian Es que me estás hablando tú Que están hablando las niñas Me callo, me callo Venga Este muchacho Porque está aquí Está todo ordenado Vale, está todo ordenado Está todo ordenado Es verdad ¿Qué tiene la música? Venga ¿Hay alguno disparado o algo? Espérate Te quedará el disco Ahí ¿Qué tal se ha escuchado? Bill Bill está Está perjudicado Y ya está Ya Y ya está Este muchacho que es feo ¿Eh? ¿No? Ah Abrimos una vez Y hace algo Tipo Dejo No, puta No Dejo Que me cae más ¿Has visto? Es verdad que a todo el mundo le cae más Bueno, ya no lo puedo hacer Así que vamos a dejar a Penny ¿Vale? Dejamos a Penny Venga Venga Está todo puesto, ¿no? Sí La tele que ya estaba encendida La tele no estaba apagada La luces No, la tele La tele La tele apagada Sí Está apagada Sí, vale Sí Venga Y dejamos prestillos abiertos Y una polla Vale, hay que En plan Es que no sé Porque a lo mejor Te pueden baitear Una vez Dejado Dejado De la tele encendida No sé Descantar Pero no Hay que Es que hay que mirarlo Primero, claro A ver A ver Empecemos por el principio Ivy La primera Gente que odie ¿A quién era? ¿A quién la habían disparado? A Bill Sí A Bill Gente que odie a Bill Vale Esta nada Esta ni a Bill A esta la descartamos A esta Y la tele no le gusta O sea que la tele está no encendida Esta la podemos descartar Vale A Ivy Odia Nada Amigos Amigos de Bill Le gusta la tele Le gusta la tele Le gusta la tele y la luz Y la organización Y la organización Pero le gusta la organización Pero a la organización le gusta A quién está la persona A mí me gusta y no soy una asesina Ya esté Pero es que la cosa está En que si alguien le está disparado Es porque En plan No puede ser otro que no sea ella No le puede disparar a ella Si es la asesina A ver Bueno No sé Es que no lo sé Porque no lo sé Amo a Bill Tampoco yo que sé Esta ama a Bill Amo a Bill Pareja de Bill de hecho Sí Le gusta la organización Le gusta la televisión Que es todo lo que había Y no le gusta todo lo demás O sea Esta es una asesina Vale Esta por mucho que ame a Bill Y todo lo que tú quieras A lo mejor lo que quería Hacer era abrir la caja Y entonces intento romperla Para estar con Bill Venga Sí puede ser Venga Vale Esta Una sospechosa Venga Vamos a dejarla Este Bill nada Este Bill nada Ah Maggie La ha descartado No le gusta la tele Nada Maggie fuera De momento Lucy En el Vigos Bill Bill esta puede ser A ver La tele le gusta La organización No le gusta No le gusta A la organización Lucy Vale Pero si le gusta Todo lo demás Bueno la podemos dejar Por si acaso Es que solo No déjala 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 María A Lucy Porque claro Lo único que no concuerda Es la organización Lo demás La viuda Ojo Odi a Bill Odi a Bill No le gusta la tele Le gusta la organización Y todo lo demás Vale Lo único es lo de la tele Lo único es lo de la tele Esta la podemos dejar también La dejamos también Por si acaso Vale Sí Sí Como hemos dejado la tele apagada Como María ha dejado la tele apagada Si vuelve a estar encendida Esta la podemos descartar Ok Y esta lo mismo Vale 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 Esta también odia a Bill Ojo Y no le gusta la tele Esta no Esta ya Esta no le gusta la organización Lo único Bueno Y Bill Enemigos Sí Enemigos Bill A ver Pues esta la podemos dejar también Si la dejamos Y si está organizada otra vez Pues la descartamos Exactamente Flora Eh Odi a na 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 Amigos Bill Vale No le gusta la tele Y lo demás igual Porque no le gusta la tele Eso lo digo yo Uff Yo la descartaba Esta descartaba Pues venga Fuera A ver amigos Odi a Bill también No le gusta la organización Que todo el mundo odia a Bill Tío What a fuck Y no le gusta ver cajas tampoco Y le gusta a todos los demás Vale Lo único es la organización Lo único es la organización Y odia a Bill No Y la luz Que está apagada Y le gusta a ella Ojo Deja un chamar A ver A ver es verdad Los demonios De los muñecos La dejamos por si acá Ok manito Yo la dejaba por si acá Ok No te caes Me da miedo A mi también me da miedo Hay que ser valiente Oye a Bill lo va a hacer Puede dispararse a ti mismo No sé A ver Nos puede baitear Ojo Que no puede engañar Puede salir Disparar Y meterse otra vez Lo que no le gusta La televisión Esa es otra Pero le gusta la organización No creo que sea No Bueno Vamos a descartarlo de momento Va A ver Max Un amigo Bill Le gusta la música Bricado Verse sangre No le gusta ni la organización Ni la televisión Pues nada Fuera A ver Este odia a Max Amigo de Bill No le gusta ni la organización Ni la televisión Nada Este fuera Este no creo Amigo de Bill También Este le gusta la televisión La organización Amigo de Bill Le gusta la organización Este es lo único Que es amigo de Bill Por lo demás Con cuerdas Pero puede ser amigo Y haberse peleado Todo lo que vamos a dejar Depende de como está En la silla Como está ahí el panorama Yo creo A ver Ode a Bill No le gusta ni la tele No le gusta ni la tele El asesino tiene top Este es lo mismo Depende de como esté Si está todo desorganizado Puede ser Si no No puede ser Y la tele sigue apagada Claro Y la tele también va a apagar Otro que odia a Bill Escúchame Que tiene todos con Bill Pobrecillo Tampoco le gusta la organización Tampoco Ni la luz Ni la luz Pues si vemos la luz apagada Puede ser este también Podría No sé Otro que odia a Bill A este típico Un cuero Y a este Sí A este le gusta la organización La televisión Víctor Amigo de Bill Pues la luz estaba apagada ¿No? La luz estaba apagada La luz y la música Estaban apagadas Yo la he encendido ahora A ver si la he apagado Vale Vale Amigo de Bill Vale Este Este que es Este no sé Víctor No sé Víctor Y yo lo he quitado No le gusta la organización La televisión tampoco Nah, quítalo fuera Eh... A ver Amigo de Bill No le gusta la tele La luz tampoco También lo he quitado Sí Pues quítalo fuera Amigo de Bill Amigo de Bill Y no le gusta Y no le gusta Y no le gusta No me gusta No me gusta nada Organización y luz Lo único que estaba Era la organización Nah, yo este lo quitaba Eh... Vale Yo este lo quitaba De momento Vale Pues ya está Está bien, venga Sí, hemos descartado Unos cuantos Venga Y se puede descartar Muchos más ahora Sí Sí, pero por si acaso Sí, que es todo Que lo han iniciado Sí Se puede descartar Muchos Que se han reído Mi oído Vale Risita Risita y pasito solo No se ha escuchado Que rompan nada Ni nada Perdón A alguien le escucha reírse Eso no pone nada No Pero a ver La acróbata El coqueto El comediante Ojo Aunque era Una risa de mujer Creo, vamos O sea No sé si eso tendrá que ver La duquesa La soltera La soltera Te entiendo tanto A ver Venga Susto, susto Está ligando No sé Tiene muy buena forma de ligar La verdad La tele está apagada Y la luz 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 La he apagado Y la ha dejado apagar Sí Pues la dejamos Te acaba de apagar Está tal cual La has dejado tú Todo organizado Ahora hay que mirar Si están por fuera Está todo organizado ¿Algún disparo? El débil No 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 Y la vitrina Y la vitrina De Penny Sigue abierta Sí Se puede mirar Que no le gusta mover a otro Puede ser Ni moverse Claro Claro Sí Tienes razón Fíjate también Si se han cambiado Entre vitrina Si se han cambiado Entre vitrina Pero tú te crees Yo me he acordado Guau A ver Aquí había uno Muy feo Sí, sí Aquí Porque está abierto Que a lo mejor Hay un hombre Yo lo muevo Al revés ¿Este estaba aquí? Sí Yo he acordado Que estaba ahí ¿Te amai crazy? Pero ese tío Se llama Flora no estaba aquí Porque Flora Estaba en la izquierda Antes ¿Verdad? Flora estaba en el duelo No Flora estaba ahí Sí Pero la vitrina Las vitinas Pero esa Pero esa Pero esa es Flora Flora no es la que está Luz O sea no Nada Da igual No vamos Mira por ahí Que nos está haciendo Un día Con lo que No sé No sé No sé No sé No sé No sé Se ha unido Muchas gracias Hola Gracias por jugar Mi juego Ah mira He creado del juego ¿Qué? Guau ¿En serio? Muchas gracias a ti Por el juego Que trae De verdad Muy bueno Muy divertido Toma ya Toma ya Chico jajota mucha calor Por culpa de tu juego La de Blanco A ver Está muy divertido Está muy entretenido Aquí con amigos Con mucha ganas de Wallo De verdad De verdad que sí Toma a ver Pues entonces tú no digas nada Lo que no veo Lo que no veo La información de cada muñeco Vamos a ver Estamos pensando Hacerme caso ¿Qué estábamos diciendo? Está muy bien Está muy bien Vamos a ver Lo todo así Y vamos a mirar Lo de moverse Y demás Está ahí descartando Porque no se mueve Ni cristo Está todo el mundo En su sitio Sí Yo te diría que sí Yo Rubén Se ha unido de Hoyos Club Bienvenido Rubén Toma El frigor Se vienen 20 muñecos nuevos En un mapa nuevo Por lo que más información Habrá Ah perfecto David yo conozco el juego Por el canal de Genu Porque lo está viendo estos días Y he visto también Que tú interactuas con él Y ve que está haciendo Un muñeco de Genu Y demás Y tengo muchas ganas de verlo Tío A ver qué tal Qué tal te ha quedado Seguro que muy bien Dice que sí Por si estás ciego Y no lo ves de ahí Me interesa Me interesa Confirma Él confirma Escúchame Amigo La música ha parado Apaga Apaga la música A ver ahora Vale Y te da a todos Lo demás igual Vale Eh Ojo Viní Gol Entonces que Bueno Ojo Viní Gaspar Concéntrate Vuelvo o no Vuelvo Sí Vuelvo Vale Necesito instrucciones claras No estamos concentrados El pestillo El pestillo Perdón Perdón De verdad Gracias a ti por el juego Nos están cantando En serio Podemos dormir ¿Va a dormir del tiro? No, no, no No, no Ok, ok Hay que descartar Tienes dos noches solo Ya ha pasado la primera Está en la hora 7 Vale, espérate A ver niño No ha visto ninguna pista ¿No? Hay que mirar Los que no se mueven Los que no se mueven Los que no les gusta Moverse ni mover Pues a esta muchacha A esta sí le gusta Esta La podemos descartar ya Toma por culo Muy bien Gaspar Están las títulos A ver Esta también Abrir cajas No le gusta Esta también La podemos descartar Le gusta Es que a todo el mundo Le gusta moverse Es que le gusta Todo el puto mundo Nos vamos a quedar Con todos contados Esta nada Tampoco Escúchame Vamos a descartar Toma por culo Ah, pues vamos Descartando A ver que pasa Tampoco Es que le gusta Todo, ¿no? Sí Mira a ver Los que no están Los que están Trachados A ver Porque se puede quitar El de esta, ¿no? Bueno, bueno, bueno Bueno A ver Aquí hemos venido a jugar Igual Le no le gusta Aquí hemos venido a jugar Estamos aquí descartando Pues nada Nos hemos quedado Sin asesinos Chavales A ver Espérate Vamos a revisar A quién no le gusta Vamos a revisar A quién no le gusta Porque es que Creo que le gusta Todo, ¿no? Joder A este Por ejemplo Freddy Este era sospechoso Pero lo hemos quitado Mírate con Freddy Este no le gusta Le gusta la organización Y la luz La luz la dejó Encendía La tele la dejó apagar Pero vamos Puede ser amigo Pero se ha enfadado Y la puñalada Te quiero decir Esta gente está sin cópia Piensa que En la hora 6 Que empezaron la partida La tele estaba encendida Por la cara No estaba encendida la tele No me estás ayudando Nunca se sabe A ver, espérate Que podemos encontrar a alguien Espérate Vale, espérate Tenemos a este muchacho Ok Tenemos a este muchacho De momento Vamos a seguir mirando A quién no le gusta Mover a los demás Ni moverse él O ella Nada Nada Ese no le gusta mover Mover a otro Y le gusta la televisión Ojo Le gusta la tele Y esta odia a mi No, es amiga también Vale A ver Sigamos Esta nada Nada Esta tampoco Tampoco Y la otra tampoco Pues ya está No, mira todo A ver Estoy con amigos Nada 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 Ya no he mirado todo Cozones o bonas Vale Vamos a dejarlo así Y a ver qué ha pasado Es la última ya Creo Let's go La última A ver si está escuchando algo Como un cristal No sé Es que el niño este Me ha hablado Y ya no ha escuchado Nada ¿Cómo habla? Anda La sangre Vale Le gusta la sangre Venganza pone Venganza Esto ha sido un crimen Porque es amigo Sí ¿Y hay alguien afuera? Como que si hay alguien afuera ¿Cómo que si hay alguien afuera? Bueno mamá Pues mira Le gusta mover a A people Pues ya le hemos clagado No Se han movido yo solo ¿No? Bueno Están tomando el té Están tomando el té Esta muchacha Otra vez está mirando para acá A Dolly y a Rudy No estoy entendiendo Este hombre ¿Por qué está de espalda? We don't know Aquí que pone All we behind you Ok ¿Y a quién has matado? ¿Quién has matado? ¿Ostras va a cobrar mismo? ¿Quién has matado a lo mismo? A ver Fua Fua No me ha quedado tú No me ha quedado tú ¿Qué está? ¿Fuera ¿Freddy? ¿Quién es Max? Max Está muerto Luffy No Ibi Ibi Bill O sea Bill se ha salido Pero estaba disparado A ver ¿Qué nos dejaba apagado? La música ¿No? Sí La música estaba apagada O sea Le gusta la música La tele también La hemos apagado Y está encendida Vale La luz está encendida también Y la luz Que encendida Es todo O sea Le gusta Le gusta todo Vale Tiene que ver Que son Ibi 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 ¿Está disparado bien? Bueno no Bill solo Ibi Vamos a ver Vamos a ver Un momento Pone Revenge O sea Venganza Venganza Argo Argo San Enzo Pero Lo de tomar el texto O sea Ibi La de Se ha disparado Y ha salido Porque quiere venganza Yo creo Max O sea Tú crees que es Freddy No Freddy Freddy no puede ser Porque ni le gusta mover a otro Ni le gusta moverse Pero un momento Pero un momento Aquí falta un muñeco ¿No? Vamos a ver Tonto Vamos a ver ¿Qué? Hay Sí hay cinco fuera Pero porque unos más Que está muerto Sí no Pero Bill no está afuera ¿No? Sí ¿Y Freddy dónde está? O sea Hay un tío No más Es verdad Te quiero decir Es verdad ¿Qué? Hay que Mira verlo con nombres Tiene que haber uno En un En una de tías En Flora Esta En Flora y un tío Ah, ah Sí, sí, sí Se ha cambiado Se ha cambiado Se ha cambiado Y ahora este tío Quien es Si estos son iguales Tenéis muchísimas pistas Ahora mismo Le gusta la sangre Le gusta cambiar los muñecos Hay muchas pistas Dame una libreta Dame una libreta O le gusta reunirse Con amigos O con enemigos Bueno ¿Qué haces este tío aquí? Y afuera entonces Esta Flora Esta Flora Freddy No, Freddy Puede ser Que está ahí adentro O O no O Bill O Bill Mira tu vida Que te ayude ¿Vale? Que más pelo Como es cada muñeco La verdad Cae en mar Ilumina me Pido como de indel público A ver A ver Hay boques a Flora Flora Eci E Iri Sí Sí No O sea Y porque Flora Ha salido Y este muchacho Se ha metido en su caja Este film Y ahí pone Venganza Miedo mamá ¿Qué? No entiendo nada Yo ya estoy muy liada Vamos a ir a mirar las cosas Vamos a ir a mirar las cosas Vale Venga A ver Ya da igual Como de esto Ya no podamos volver El pestillo El pestillo El pestillo El pestillo Yo no sabéis qué pasa Si no cierran el pestillo Que te mata Acaba rápido Acaba rápido Acaba rápido la cosa Que he cambiado a esta Flora Vale Han encendido la tele y la luz La tele y la luz Vamos a ver La tele Le gusta la tele La sangre La música No le gusta Ni la música Ni la sangre Ni mover a otro Esta fuera O sea esta fuera Mal Lo hacemos todo mal Sí No y este también fuera Freddy ¿Por qué? Hay que mirar de nuevo No me gusta nada Este tío Claro hay que mirar de nuevo Este no es Vamos a ver Este es el que estaba Freddy es el que estaba En la vetrina de Flora O no O Bill O Bill Claro O Bill A ver Freddy y Bill ¿Dónde está? En la derecha No era este El que estaba en la vetrina Porque tiene el área igual larga Me he fijado Este estaba en la vetrina de Flora ¿Por qué? No sé Enemigos Flora Este no puede ser Por todo lo que hay No puede ser Mira a Bill Por favor Y Bill A ver No le gusta la sangre Ya Pero De con amigo Y le gusta mover a otros Yo creo que Bill Tampoco va a hacer No, no es Vale Nada Mírate a esta en la izquierda Vamos mirando uno por uno Otro A mover Vale A ver Eby O Iby Eh Nada Nada No, esta nada Yo creo que nada No le gusta moverse Hay que mirar que odia a Max O los cofes de enemigo ¿Sí? No, esta no es No, esta no es No, esta no es No, esta no es No le gusta la sangre Ni la música Ni la luz Y la malo es enemigo Pero no O sea Nada Tampoco Espera, espera, espera Espera, espera No, claro No le gusta ya No le gusta la música Pero si le gusta Muerse Muer a otro Y la sangre Son muy genéricos Dime O sea No me vale No Es que no Hay que mirar uno por uno ahora Lucy Odia a Max Y todo lo demás coincide también Cuando esté con un enemigo Es su pareja Venganza Otra vez Cuidado Otra vez Lucy Otra vez Lucy Que te iba más pesa Así antes Lucy Sí Vamos, venga Seguimos Espera, espera, espera A ver los amigos Segundo, segundo ¿Y quiénes habían fuera? Eh No, yo se me ha olvidado Lola Ibi Lucy Ibi Ibi es enemigo Ibi es enemigo Le gusta tomarte con enemigos Y había un El muchacho que estaba sentado Estaba de espalda Estaba como castigado Pero Flora estaba Flora es amigo Y también estaba Sí Bueno A Morea Es posible A ver los demás Bella Esta no Después no Daisy Un sativ Y tengo un enemigo Enemigo Max Bill Y en maria afuera Lutz Y esto Y usted con amigos Ah, no Esta no puede ser Entonces No, esta no Esta no Dolly Enemigo Mas no Enemigo Esta no puede ser Tampoco 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 Es más Esta está Afuera Nada Pero no Odia Ni Es enemigo De Marca Esta Tampoco A ver Es amiga De él Y ponía Venganza Y trata Tú Un poco Venga Voy a tratar Pero no le gusta La sangre Tampoco Ni nada Esa no es Seguro Seguro Tiempo Venga Eso es Tampoco Odia Ya me duele el cerebro De pensar No de la sangre Ni la sangre Esta tampoco Y la organización No, esta no Chaval Está el desarrollador Aquí en el chat No podéis hablar Malamente del juego No he hablado Malamente del juego He dicho Que me duele el cerebro Ya de pensar A ver Con esta Con esta Tampoco A la derecha Venga Arriba Bill El caballero No le gusta la sangre Ni la tele Ni la luz Ah no Bill tampoco Max Sangre San Pero si este Estaba muerto No Ah no Este es el muerto Tú Te estaba mirando De verdad Ve Ya no doy para más Como vía Mac Nada pero no Reincide eso Ricky Me gusta la luz Hazarte con amigos No odia Max Ni es amigo Ni es nada Fuera 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 Irrelevante Pasamos Chami Tampoco odia Max Es amigo de Max Amaba Max Ni la tele Ni la sangre Ni la organización Nada Ama Max Nada pero no Monty Monty Es Lora Nada pero no le gusta la sangre Ni la tele No puede ser A ver Monty No le gusta la organización La luz Nada este tampoco Rudy No le gusta la música Y la música está puesta Pero a lo mejor te la pone para bañita Ya Claro Esto puede ser Odi a Bill Pero tampoco es enemiga de Max Bueno enemigo Odi a Bill No este tampoco Pero no creo Bicho Bichar Odi a Max Odi a Max La sangre no le gusta nada Nada Para nada Penny Tampoco odia a Max Tampoco Freddy Tampoco ¿Por qué? Porque no le gusta ni la sangre Ni nada Y había unos cuantos a la izquierda Dos creo que había Ah uno Juan Es Es Lucio otra vez Otra vez ¿Qué hacemos? Vuelvo Es Lucio otra vez Nos van a matar Le damos A que le damos A la cama No tenemos mal No tenemos mal No se ya ¿Qué hago? Vuelvo Venga Hemos venido a jugar al juego Hemos venido a jugar Vela tú Bueno a ver A ver A ver ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? De verdad Abierto Así que me va a matar Por vuestra puta culpa ¡Bien! ¡Somos buenísimos! ¡Somos buenísimos! Dos de dos Dos de dos a Lucy Tatia ¿Qué le pasa? No veo a Lucy Que pesado Y siempre mata A un amigo O al novio O sea Esto Esto Yo no me haría Esa amiga La verdad Somos tremendos detectives A ver De muñeco ¿Cómo? La Lucy quiere pelear Vaya fucking máquina Nos encontramos Nos encontramos Nos encontramos A Chucky Por la calle Y que timbre Total De muñeco 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 CC por Antarctica Films Argentina